Prepárate a recibir tu ticket al país de los sueños. FB Radio, ciento cinco punto siete presenta Knockout, Knockout. Al final de la noche, se abre una ventana infinita que te hará penetrar en el espacio, venciendo la barrera del silencio. Knockout. Nuestra energía cósmica se interpone a las tinieblas iluminando la noche de los búhos. Knockout. Knockout. Con la conducción de Juan Carlos Viteri. Listo. Tus éxitos suenan. Tus éxitos están aquí. Sonidos que van, que van, que van contigo. Buscas música. Juan Carlos Viteri en el Knockout. Knockout. Buscas música. Aquí la tienes. Escucha. Siempre estaremos ahí para ti, aunque ni siquiera te des cuenta. Mírame a los ojos, dime si no ves a quién te hace abrir. Los dedos de los pies, quien dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Yo sé bien, que no me quieres, ni tu padre, ni tu madre. Que soy vago, que me acuesto tarde, que tomo tragos irresponsables. Oh, 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 dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí y busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos. Y estamos acá, en cualquier rincón del mundo, para ustedes, señoras y señores. Knockout, bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren a través de la señal de FB Radio 105.7. En nuestras diferentes plataformas digitales, los puedes escuchar en cualquier parte del planeta Tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Vamos a ser valientes. Sentados, listos y dispuestos para compartir lo mejor de la música. Los viejos temas que ya prácticamente ya no se oye. Es, es, y acá tratamos de recordar, revivirlos. Que sean parte de la historia también de la que vivieron, de la que están viviendo también para algunos. verwirrimos. Exactamente, a casi, casi, a 22 horas de un tremendo partido el día de mañana. Una previa espectacular acá en FB Radio. Mañana, uno de los dos o los dos se pueden quedar para vestir Santos. Se quedará Barcelona Se quedará Liga O se quedará Liga y Barcelona Porque con el empate no le sirve a nadie Ya toma la delantera independiente Aucas y ahí sí Complicado el tema Mañana En este horario estará ya el primer tiempo De Barcelona Liga Me imagino yo Debe estar un estadio Lleno, como siempre No, como siempre Cuando juega Barcelona Como siempre Sí, sí, sí Bajo mañana Unas treinta mil personas Bajo Y hubiera sido el día jueves Lindo porque ya el viernes es feriado Hermoso Sí o no Pero la fecha ya está unificada Horario complicado Horarios complicados ¿Por qué no ponen a las seis de la tarde? ¿Y así felices todos? A las ocho de la noche Ponen horario unificado Salir de Guayaquil A las diez de la noche Del estadio del Estero Salado Alucinación Diosito lindo Acelerado Ahí sí me es antiguo Claro Peligroso Por todo lo que se está viviendo En el país No solamente en Guayaquil Sino en Quito También es peligroso Es peligroso Ver Los Como dice Jorge Valdeón Los eruditos Irresponsable No Eruditos Impresionante Pero mañana Vamos a vivir una fiesta El que gane Sigue en la pelea El que pierde Chao Y pensar después de Copa América Cómo reforzar Eso es así Ya se oyen Se oyen Rum rum En el ámbito futbolístico Que viene este Que se va este Que ya está listo Que está en la mira Vamos a ver después de Copa América ¿No? Mañana Les quiero invitar Señoras y señores Queridos amigos Futboleros Para empezar Para empezar a vivir el fútbol Desde las dos de la tarde Mañana juega Piero Incapié Mañana día miércoles Juega Piero Incapié Su primera final Internacional Mañana El Bayern Leverkusen Puede Proclamarse campeón De la Europa League Dos de la tarde Frente al Atalanta Realmente va a ser Un partidazo Yo Yo creo que Bayern Leverkusen Va a ser el campeón De la Europa League Y se lo merece 51 partidos De Xavi Invictos Espectacular Y saben lo que es bueno Que si es que mañana Llega a ganar Piero Incapié Viene 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 Espectacular De una forma Increíble A la selección ecuatoriana De fútbol Y eso Es bueno para el Ecuador Como vino Como vino Ya está acá El niño Lo recibieron Espectacular Ojalá Mañana se le dé A Piero Incapié Mañana se le Vamos a ver ¿Qué pasa? Dos de la tarde Esto será Versus el Atalanta Buen partido Buen partido Partido complicado No sé La Atalanta Nunca le he visto Para la Atalanta Pero si a Leverkusen Es un equipazo Es un equipazo Leverkusen Bueno Señoras y señores Siete de la noche Cuarenta y seis minutos Somos todo oídos A través de nuestro Whatsapp Cero nueve nueve Cinco siete siete Cinco cuatro cuatro dos Hasta las nueve y treinta De la noche Les acompañamos En la noche De los búhos Donde Realmente Noventa Ochenta por ciento Música Veinte por ciento Bla 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 Lo que les gusta En esta hora de la noche Para que vayan Acompañaditos A la casita Vayan bien Y con buena música Bienvenidos Queridos amigos Arrancamos nuestra Programación del día De hoy Martes Veintiuno De mayo Del dos mil veinticuatro Siete cuarenta y siete Bienvenidos Arrancamos Nuestra programación Juntalos Survivor Juntalos There is so much at stake Seems our freedom's up against the roads Does the crowd understand Is it east versus west Or man against man Can any nation stand alone In the burning heart Just about to burst There's a press for answers and a creature for first In the darkest night Rising like a fire In the burning heart The unmistakable fire In the burning heart In the warrior's code There's no surrender Though his body says stop His spirit fires never deep And our soul A quiet ember Knows it's you against you It's the paradox that tries to flow It's a battle of wills In the heat of attack It's the passion that kills The victory assures our love In the burning heart Just about to burst There's a quest for answers And a switch of the fast In the darkest night Rising like a fire In the burning heart In the burning heart There's a mistake of a fire In the burning heart Just about to burst There's a quest for answers And a switch of a fire In the darkest night Rising like a fire In the burning heart The unmistakable fire In the burning heart Just about to burst There's a quest for answers There's a quest for answers And a switch of a fire In the darkest night Rising like a fire In the burning heart Just about to burst In the burning heart In the burning heart In the burning heart In the burning heart Juntos Survivor Tema principal De Rocky Claro ¿Se acuerdan cuando Entrenaba, no? Bueno, estaba Y You take a thunder From the mountain You take a lightning From the sky Knockout You bring a strong man To his begging me You make the young girl's Mama cry You got to hide You got to jump And run You got to hide Hide The old man Down the road You got the voices Speaking riddles You got the eyes You got the eyes Black and coat You got a suitcase Covered with Brown snake hats And he stands Right in the road You got the hidey hide You got the jump up Run away You got the hidey hidey hide The old man Is down the road You got the hand You got the case You got a PTSD You got the honey You got the Exodus You got the He make a river call your lover He make the bargain of the house Put a shout across the winter When the old man comes around You got to hide it high You got to jump and run again You got to hide it high The old man Is down or rough The old man Is down or rough Knockout Con Juan Carlos Viteri We'll be right back to you ¡Suscríbete al canal! A pesar de su pérdida auditiva, Julius, famoso cantante del Washington Dominense, todavía sigue haciendo musicales. Para quienes no sabían de la enfermedad de Julius, vocalista de los Julius and the News, tiene pérdida de oído. Veinte horas cinco minutos, Robert Palmer, Addicted to Love. ¡Suscríbete al canal! 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 El ex vocalista de los Midnight Oil. 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 ¡Gracias por ver! 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 Una de las buenas bandas de aquellos años, formado en 1987 en Manchester, Inglaterra. Wend Iron, un trío británico de Cielo Pop, o New Wave. Exactamente veinte horas, cincuenta minutos, a través de FB Radio. Recordando buenos temas, la música de siempre. Escúchalo a través de ciento cinco punto siete. FB Radio. Escúchalo a través de FB Radio. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos queda 15 minutitos más A través de 105.7 Knockout en esta noche Recordando esos temas Un poco de New Wave también ha sonado 15 más Y nos retiramos El día de hoy No fall on the phone Denk an dich Und lass en flieger I used to think Maybe you love me Now baby, I'm sure And I just can't wait Till the day When you knock on my door Now every time I go for the mailbox I gotta hold myself down Cause I just can't wait Till you write me You're coming around I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa It's time to feel good Hey All right now It's time to feel good Hey Yeah I used to think Maybe you love me Now I know that it's true And I don't want to spend My whole life Just to wait for you And I don't want you back For the weekend Not back for a day And I know I said baby I just want you back And I want you to stay Oh yeah I'm walking on sunshine Oh yeah I'm walking on sunshine Whoa I'm walking on sunshine Whoa It's time to feel good Hey All right now It's time to feel good Yeah Oh yeah It's time to feel good Walking on sunshine Walking on sunshine I feel alive I feel alive I feel alive It's really real I feel alive I feel alive I feel alive It's really real I'm on sunshine Baby Oh Oh yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!